La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cuál era su intención? Usted sabe cuál era Quizás, si Jesús hubiera sido otro Él tenía un momento de placer No sé cómo hubiera quedado aquello Pero yo estoy seguro que salió miles de veces más bendecida Y más llena de gozo Algo que perduró Porque no tomó un poquito de agua del pasajero Si no tomó esa agua que perdura Que salta para vida eterna Que cuando penetra es para que se quede Si tú sigues bebiendo del manantial de vida que es Jesucristo Amén No tomó cualquier agua Entonces esa mujer se convirtió en una evangelista completa Empezó a evangelizar Empezó a predicar con un gozo tremendo Y dejó toda aquella vida en el pasado Porque tuvo un encuentro con Jesús Porque conoció el don de Dios Se interesó en hacerle un giro a su vida Se interesó en cambiar sus pasos Yo no sé cuál es tu interés, iglesia En esta mañana Si tú estás interesado en cambiar tus pasos Y no le estoy hablando al visitante Ya recién convertido solamente Le estoy hablando a la iglesia en general Porque a veces nuestros pasos Sin darnos cuenta nosotros mismos Se van desviando en intereses En prioridades Que nosotros mismos vamos creando Humanamente por nuestra necesidad Y vamos desempeñando Y la vamos abriendo Y dejamos atrás Lo que Dios quiere en realidad Hacer con cada uno de nosotros Y es que nuestro Ismael Prevalezca Porque quiera ser de ti Y contigo Una nación grande Y poderosa Y eso es lo que tienes que tener en mente Amén Amén Amado el Señor Bendito sea el Señor Te voy a terminar con esto Dios es bueno Amén ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Viene bendición o no viene? Amén Si viene bendición Amén Abraham pasó por prueba Pero nunca Dios le faltó Siempre tuvo Dios ahí Siempre le defendió Cuando se metieron con su esposa Con su mujer Le salió desgracia Y enfermedad Y otro rey No pudo tener hijo Tuvo el que orar Y pedirle a Dios por ello Y cuantas cosas Cuando estuvo en Egipto Le pasó lo mismo Porque nada más Que se metían con él Y los reyes venían No, no, no Mira lo que nos ha pasado Porque oye Como tú no dijiste Que esta era tu esposa Y dijiste que era tu hermana Y como es El rollo este No, no, no No queremos meternos con esto No, no ¿Qué tenemos que hacer? No toma Y le empezaron a dar regalos ¿A mí? Escasas fueron las veces Que Abraham tuvo que armarse Y pelear la batalla Y cuando la peleó Ustedes conocen la historia Que fue que rescató a los Cinco reyes No pudieron Vieron defraudados Y fue Abraham Con trescientos De sus criados De su gente Los armó Y los rescató Porque tenía el poder de Dios ¿A los? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren esa bendición? Gloria al Señor ¿Cómo vas a emplear tu bendición? Dice la Biblia En Hebreos 6, 7 Porque la tierra Que bebe la lluvia Que muchas veces Cae sobre ella Produce hierba Provechosa Aquello por los cuales Es labrada ¿A mí? ¿Van entendiendo esto? Y recibe Bendición Bendición De Dios Labra tu tierra A la cual Dios Le está enviando lluvia Porque no puede decir Que Dios no le está enviando lluvia Mira si Dios no te estuviera Enviando lluvia Tú no estarías aquí Y a veces Que trabajo Te cuesta estar aquí A veces Que vemos un domingo Con un bajón tremendo ¿Dónde están los hermanos? No sé No sé dónde están En otra actividad Que no debían de estar Porque el domingo Es para el Señor Y aunque usted Esté muy contento Y muy feliz En otra actividad Y muy gozoso Nada prospera Tanto como estar aquí En la iglesia Aquello que le parezca Que está cogiendo Mucho auge Mucho rango Y mucho prestigio Delante de los amigos Delante de la gente De la vida social No le va a prevalecer Tanto como estar aquí En la casa de Dios Entonces Dios se encarga De que las otras cosas Prosperen Dios está enviando lluvia Si Dios está enviando Lluvia a su iglesia Lluvia de bendición Lluvia de protección Muchos se están matando Por ahí por la economía Por las cosas Por los problemas Yo no creo que a ti Te haya pasado por la mente Eso todavía Y si te ha pasado por la mente Un destello de abuelos Lo reprendes Y ahí está Dios Y ahí está la bendición Enseguida Y te fortalece Enseguida Si has llegado hasta allí Gloria al Señor Por situaciones graves Y críticas en tu vida Pero tienes que reconocer Que la lluvia está llegando Amén Dios está enviando La lluvia Dice bueno Como me está cayendo bendición Yo puedo hacer lo que quiero Ay que bueno Que Dios me está bendiciendo Y lo que está produciendo Es espinos Y abrojos Ten cuidado Porque sigue produciendo Espinos y abrojos Pero mira lo que sigue Diciendo Esa es reprobada Dice Está próxima A ser maldecida Y su fin Es ser Quemada Yo me veo aquí Como veinte ojos Que me están mirando Como tienen que mirar Otro Está hablando de la hierba No estoy hablando de usted ¿Cómo usted quiere terminar? ¿Quemado? ¿O con bendición? Gloria al Señor Gloria al Señor Esto es palabra de Dios Para ti ¿Cómo quieres terminar? Dios no quiere Que tú termines quemado Dios quiere Que tú termines con bendición Dios quiere Que terminemos con bendición Para eso Él quiere Que tú le conozcas Gloria al Señor Y Dios te está enviando Y Dios te está enviando Lluvia No juegues Debajo de esa cobertura De protección Que Dios ha tenido Sobre ti Tampoco vayas a jugar Pensando no en el Ismael Que yo tengo Por el Ismael Que yo tengo Dios me va a proteger A mí Ten mucho cuidado Con eso Porque Dios le puede dar A Ismael A otra egipcia ¿Amén? A otra persona Tu talento Se lo puede dar Tu ministerio A otra persona Porque así Somos necesarios Pero no imprescindibles Sí No se olvide esto Usted es necesario Que usted necesite Dios quiere seguir Trabajando contigo Pero no es imprescindible No puede decir Si yo no estoy Se acaba todo O las cosas Sí puede ser Que coja un bache Si tú no estás Pero Dios las endereza De nuevo Y si está Dios Manda a uno mejor que tú ¿Amén? Pero ¿Qué pasa contigo? Es lo doloroso En este caso Ahí sigue produciendo Espino Y abajo Pero dice Está próximo Próximo Hacer quemado Y sufriendo Qué terrible es eso ¿No? Usted se pone a pensar Después de tanto trabajo De tanta Y eso es lo que Eso es lo que dijo El apóstol Pablo Que él temía que eso Que después de haber De haber sido Heraldo de otro Él viniera a terminar ¿Me entiendes? Eso es lo terrible del caso Dios ¿Qué tengo que hacer Pastor Para librarme De esa De esa De esa quemadura Aló Atiéndame aquí Por favor ¿Qué tengo que hacer? Para librarme De ese fuego Satánico Diabólico Que envuelve De esa situación Que opaca La visión ¿Qué es lo que apaga el fuego? El agua de vida Gloria al Señor Llénate del agua de vida Conoce el don De Dios Busca A Dios Toca No se te olvide eso Toca Hasta que Él abra Maduro Maduro Gloria al Señor Y vuelve a tocar Y vuelve a tocar Y Él se va a aparecer A veces Que hay que tocar Muchas veces ¿Recuerdas lo que le pasó Aquella mujer Sinofenicia ¿Verdad Sinofenicia? La que el Señor Le dijo Que ni aún Los perrillos Y demás Usted conoce Esa historia Y Él volvió a hablar Y el Señor No importa Pero aún los perrillos Comen de la migaja Y Él estaba probando Porque Él quería que tocara Dios quiere que tú toques Dios quiere que tú te levantes En la madrugada Dios quiere que tú ores No va a venir así Por casualidad Gloria al Señor Entiende esto Que ya quiero cerrar con esto Ya estoy cerrando con esto Dios lo que quiere Que tú te despiertes La realidad Y que tú digas Tengo un Ismael Que salvar No voy a estar mirando La mata Donde me voy a morir Conmigo Voy a estar buscando El manantial de vida Donde voy a crecer Donde mi ministerio Va a prosperar Y donde vamos a llenar Esta iglesia Donde vamos a ir a ver La gloria de Dios Porque para eso Dios me ha traído Con un propósito Específico Y ese es el que Tienes que buscar Y ese es el que Tienes que cumplir Porque para algo El agua La bendición de Dios Está cayendo sobre ti Que Dios te bendiga